Una buena canción de rock generalmente arranca con una buena guitarra. ¿Te animás, Pico? Y una buena primera estrofa. Esta es la primera estrofa donde hago la introducción y dejo más o menos claro de qué se trata la canción. ¡Corte! Esta es la segunda estrofa donde desarrollo el tema un poco más, pero te dejo con ganas de escuchar hasta el final. Y viene el puente, el puente. Y la mejor parte de cualquier canción de rock siempre es... El estribillo, 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 estribillo. Esta es la tercera estrofa parecida a la primera, pero se diferencia por variaciones en la letra. ¡Coro! Esta es la cuarta estrofa, la última y la mejor, donde ya queda claro de qué se trata la canción. Y viene el puente, el puente. ¡Vamos, Pepe, que suena esta batería! Y el estribillo, 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 estribillo. ¡Solo de guitarra de una sola nota! ¡De dos notas! Estribillo, 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 estribillo. Y esta parte es opcional. Una buena vuelta de batería para terminar. ¡Final! Estribillo, 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 estribillo.